Bueno, lo que estamos haciendo ahora es reclamando los pagos de los compañeros de las cooperativas municipales, que todavía hasta la fecha no hay novedad, porque según ellos no tienen plata para pagarnos, pero ya vienen atrasados 10 días de los sueldos que tendrán que ser. Somos diferentes organizaciones que estamos acá, con el mismo reclamo y bueno, esperando la respuesta desde el municipio. Estábamos viendo que meses anteriores otras organizaciones también estuvieron pasando por lo mismo. ¿Esta es la primera vez que les pasa a ustedes que no cobran a término? No, no, el mes pasado también se nos atrasó el pago, que generalmente, como te digo, la fecha es del 15 al 20, como tarde, pero vienen varios meses pagándonos después del 28, el 26 y bueno, y no solamente a nosotros, sino a varias organizaciones que estamos en la misma situación. Contame, ¿cuál es la tarea que ustedes desarrollan y si la medida de hoy venir hasta acá implica también la suspensión de esas actividades? Sí, nosotros lo que hacemos, bueno, hay diferentes compañeros que realizan diferentes actividades, entre ellas sería el mantenimiento en los barrios, donde el municipio nos llega, que sería, no sé, cortar el pasto, la limpieza, construcción, o sea, tenemos diferentes sectores con diferentes actividades. Y hoy al estar acá implica también dejar un poco esas actividades que tendríamos que estar realizando. Y la verdad, hoy te puedo decir que uno tiene que empezar a ver cómo haces hasta que ellos te dicen, de acá a la semana que viene van a tener novedades, entonces ver de cómo podemos seguir, porque la verdad que ni uno mismo sabe de cómo hacer, o sea, recurrir a un préstamo, recurrir a un negocio que te fíe, y todo eso implica que llegas a cobrar y también te quedas en nada. Esto pasa siempre, no es ahora, es de todos los meses que venimos con esto, y bueno, y la verdad que nosotros pensábamos, decíamos, bueno, que van a tener un poquito más de corazón, no van a pagar antes del día del niño, todos nosotros hemos pasado el día del niño sin poder comprarle las cosas a los nenes, ¿no? Y nosotros los cooperativistas estamos cobrando 6.000 pesos, depende del trabajo, pero son 6.000 pesos que nos están pagando por mes, o sea que, imagínate, 6.000 pesos a un cooperativista hoy en día no es nada, y es lo que se nos está debiendo.